¡Hola a todo el mundo! Bueno, dos cosas La primera es que sí, estoy sin maquillada, estoy blanca, tengo imperfecciones, tengo ojeras estoy fea, tengo el pelo mojado también y es porque el otro día recibí un comentario varios comentarios tanto en Youtube como en mis redes sociales diciéndome que era una persona muy artificial bueno, sí, muy artificial muy materialista porque en todos los vídeos salía maquillada y que era imposible que no saliese sin maquillar en un blog más o cosas de esas así que lo que he decidido es bueno, puedo salir perfectamente sin maquillar, lo voy a demostrar y no voy a salir todos los vídeos sin maquillar porque me gusta más ver un vídeo con una cara bonita una cara más perfecta, aunque sea yo que sé no sé, que no me llaméis mala, pero a primeras cuando ves un vídeo y ves una chica sin maquillar dices uy, ves una chica con maquillada y te gusta todos tenemos que sincerarnos y ser verdaderos en eso porque es verdad pero bueno, quería que os deis cuenta que puedo salir perfectamente sin maquillar en un vídeo y la segunda cosa es que el blog más de hoy va a ser un blog y en él voy a hablar de ideas de regalo para hombre son 5 ideas que tengo que creo que os van a servir un montón por lo menos para, yo que sé, para motivaros o para decir, vale, pues hago eso son ideas para aniversario, para cumpleaños o lo que sea y yo creo que os van a gustar mucho y nada, empezamos el vídeo de hoy va a ser un vídeo sin maquillar con el pelo mojado con un jersey súper antiguo que me lo compré ayer en una tienda vintage que me costó 10 euros una maravilla del señor y quería hablaros hoy de 5 ideas de regalo para hombre hay algunas que son low cost y hay algunas que son un pelín más caras pero bueno, hay de todo, vale la primera idea y es a mí la que más me gusta es el cubo mágico este cubo me lo regaló Cristian por mi cumpleaños y es un cubo como de Rubik pero que tiene compartimentos secretos es decir, que cada vez que lo abres no se abre solo del mismo modo que se mueve así como los cubos de estos sino que se abre y aparecen más imágenes más fotografías y todo eso la verdad es que veo que es un cubo súper personal que es muy barato de hacer porque compras cartulinas imprimir las fotos y todas esas cosas y es como muy significativo a mí por lo menos me gusta un montón y prefiero que me regalen esto que una camiseta por ejemplo os repito que va a ser un vídeo muy sencillo porque por ejemplo esto os voy a dejar un link abajo del vídeo en el que se basó Cristian para hacerlo y que está bastante bien explicado así que os lo dejo abajo y la segunda idea que también es más low cost es hacer la caja de los 5 sentidos que es un vídeo que tengo en mi canal que también os lo dejaré abajo en la cajita de información que mola un montón porque en una caja tienes que meter los 5 sentidos que identifiquen a esa persona es decir, el gusto le metes las galletas favoritas del olfato una colonia que le guste muchísimo que puede ser una de equivalente luego del tacto le puedes meter alguna prenda de ropa una cosilla así baratita de la vista alguna foto vuestra y del oído pues un disco con vuestra canción favorita la que se identifica a vosotros una cosa así que también es muy significativo muy personal y que a la otra persona le va a hacer mucha ilusión porque es como que lo has hecho pensando en ella la tercera idea es una idea que me gusta muchísimo a mí y es hacer un tour por la ciudad es decir que le coges un día por la mañana le esperas en su portal y te lo llevas a desayunar a desayunar en un sitio súper bonito y yo que sé dais una vuelta por la ciudad veis las calles veis el casco histórico de las ciudades o el casco moderno o lo que os apetezca ver luego vais a comer de tapeo o algún sitio que le guste muchísimo a él que le gusta la comida china pues le llevas a un restaurante chino luego por la tarde lo que podéis ir a hacer es ir a algún show como aquí en Madrid en Gran Vía que está la chorita del Oro que creo que vale 15 euros o así es bastante baratillo y luego también hay como eventos hay shows sobre todo monólogos o te lo llevas al cine o yo que sé y luego te lo llevas a cenar y si te lo quieres llevar a un hotel ya baratillo de estos que encuentras por booking o alguna cosa de esas también creo que también es como para pasar tiempo con él sobre todo si esa persona por ejemplo la ves sobre los fines de semana porque no la podéis ver entre semana pues así aprovecháis estáis un 24 horas del día juntos y muy a gusto la cuarta idea es hacerle un vale creo que esto se lo vi a Grace que por ejemplo o coges una baraja de cartas o unos post-it o un haces como una especie de tarjetero que lo enganchas las cuatro las tarjetitas las que sean o las cuatro las que sean y ponéis vale por un masaje vale por una huida a un fin de semana vale porque me hagas la comida vale porque me traigas el desayuno a la cama y eso también es súper bonito porque la otra persona lo tiene y cuando él quiera y tú también puedas pues te dice hoy quiero gastar este vale que es el vale para ir a cenar por no sé dónde y creo que también es baratillo porque no hace falta que te lo gastes todo de golpe